Un poquito de rumbito. Díganlo, es así. A veces, el rumbito lo vas a echar. Tíralo en este ángulo, verá. Yo estoy parado. Tíralo en este ángulo, echar para acá. Déjame encuadrar y te aviso, ¿ok? Un segundo. Gustavo, con tu exposición. Tíralo a ella. No, los pies. Deja salir. De cuenta, mira. Así. Chau. Ok, listo, voy. Ok, dame una pose, pose, pose. Ahí, y la mía. Tíralo como hacia acá. Exacto, ahí como para atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no.